Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Ricardo R. Visconti Vallejo le da la bienvenida y la audición Cantos y Leyendas del Litoral presenta el segundo festival mayor del Chamamé en el Luna Park de Buenos Aires. Ay, Tamarola, este dúo cantará siempre a tu lado. Música 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 Te quise con gran ternura y te adoré con devoción, triste está mi corazón porque triste es la partida. Música 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 Música